Hola, somos Fantastic Five y bienvenidos a ¿Puede un Frisbee romper? La idea de esta nueva serie del canal es comprobar si con determinada fuerza un Frisbee es capaz de romper objetos. En este caso empezaremos con un vaso. ¡Ay Dios mío! Le pegó el rebote. Así que ahora sigue siendo rompido. ¡Cuenta! ¿Puede un frisbee romper? ¡Oh Dios mío! ¡Ah! ¡I'm gonna wait! ¡I'm trying to find! ¡I'm trying to find! ¡I'm trying to find! ¡I'm trying to find! Hasta el momento, Juanjo y Maxi han sido capaces de pegarle al vaso con el Frisbee. Pero sus tiros no fueron lo suficientemente fuertes como para romper el vaso. ¡Veamos quién puede lograrlo! ¡No! Y asíуса. ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Pareza! ¡Veamos! Todos los vasos quieren igualarme No podemos dar un caliente No podemos dar un caliente Venganza, venganza Caramba Mighty y Coty también fueron capaces De golpear el vaso con el free Pero tampoco lograron ser lo suficientemente fuertes Como para romper el vaso Veamos si Ale será capaz De romper el vaso Que te dije que se iba a romper Maxi no me creía Pero se rompió Pero esperen, esperen, esperen un segundo Seguramente estarán pensando Como lo hizo Es imposible No hay manera Negativo Pero saben que? Si hay una manera Mira, mira Dejame explicarte La distancia desde donde todos lanzaron el frisbee Era de unos 5.23 metros Y Ale demoro solo unos 0.16 segundos en recorrer esa distancia Lo que equivalen Lo que equivalen a 32.68 metros por segundo Mientras que los que mas cerca estuvieron de alcanzar a Ale Fueron Maite y Maxi Que lo recorrieron en 0.22 segundos Pero solo 6 centesimas de segundo Fueron lo que separaron a Alejandro De Maite y Maxi Por lo tanto La fuerza lo es todo Esa es la razón por la cual Ale logró romper el vaso Y los demás no pudieron Pues el único que rompí el vaso de un cilindro Es a ver si 5 vasos pueden resistir el cronio Just come take this risk now And be prepared I run away I run away Reaching for the stars Traveling so far Like a dragonfly My secret's there With them everywhere Just you and I Just you and I I run away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!